Cruz Azul contra Santos Laguna en vivo por la Liga MX, horario y como ver gratis online. Cruz Azul contra Santos Laguna se enfrentarán en vivo por TUDN. Se enfrentarán este domingo 27 de febrero desde las 7 en punto PM, hora mexicana, por la séptima fecha del torneo clausura 2022 de la Liga MX. El partido también se transmitirá por Direct Sport. Las acciones se desarrollarán en el Estadio Azteca y el árbitro César Arturo Ramos será el encargado de impartir justicia. Actualmente Cruz Azul está en la cuarta casilla del certamen, sumando 13 puntos, en tanto que Santos Laguna se ubica en el puesto 18, el último lugar con solo dos unidades. Santos Laguna es el único club que no registra triunfos en lo que va de la Liga MX y las únicas veces que sumó fue ante Tigres 1-1 y Juárez 0-0. El bajo nivel del equipo también se reflejó en la Conca Champions, donde hubo una dolorosa eliminación, derrota de 3-0 ante Montreal, luego de ganar la ida por 1-0. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo, que ahí te estaremos dejando un enlace donde puedes ir a ver el partido desde tu teléfono siguiendo las instrucciones.